Juan de Mergaso, el volante creativo de San Carlos, bueno, se pasó otra fase más y lo que venimos diciendo, ¿no? El equipo siempre se hace fuerte en los mano a mano, ahora viene el Lima Fútbol Club. ¿Cómo andás, Julio? ¿Tú bien? Sí, bueno, tuvimos la suerte de jugar un buen partido de local y bueno, hacer un gol rápido de visitante para así sacar una ventaja muy buena. Y nada, vamos por lo que sigue, que son los cuartos de final. Estamos tranquilos, sabemos que un equipo difícil empató a Sportivo, así que nada, pero bueno, son partidos de fútbol y hay que jugarlo como venga y contra el rival que toque. Sí, nos remontamos al año pasado cuando el equipo llegó a semifinales, viene haciendo una gran campaña en los dos últimos torneos. El equipo era más corto, por ahí no había tantos jugadores que ingresaban. Bueno, en este se encontraron muchas, desde el banco, muchas respuestas, inclusive hasta chicos de 16, 17 años pudieron ingresar. La verdad que sí, tenemos un buen plantel, estamos todos cerca, hay algunos que están en Buenos Aires, pero tenemos gente del club también y hay gente que no es del club, que son todos de refuerzo, que se sumaron muy bien y por suerte el equipo está funcionando con todos. Y al que le toca entrar, está demostrando por qué está en el club y nada. El hecho de jugar de local en la ida, bueno, les queda cómodo. Los otros días, bueno, contra Campana salieron a oficiarlo desde el primer momento. ¿Va a ser un poco esa la idea? Sí, fue por sorteo, la verdad que nos hubiese gustado, hablo por mí, definir de local, pero bueno, sé que nos gusta por ahí más a todo el equipo definir de visitante, que tenemos suerte por ahí para hacer goles, para sacar ventaja jugando lejos de casa, pero bueno, tocó de visitante y nada. Habrá que ir primero a hacer un gran partido acá, que no nos metan ni un gol y bueno, el otro fin de semana se verá. Bueno, venían jugando todos los últimos años con la zona de equipos del interior de la provincia, no tanto de la zona del litoral, había jugadores de equipos de arrecife, de salto, de roja, de pergamino. ¿Es distinto esta zona? Para mí, mirá, son equipos que hay que enfrentar, está bien que por ahí jugamos con los más cerca que teníamos, Capilla, hemos jugado con Villa Sanguinetti, pero bueno, nos tocó contra otra zona, otras ciudades, nada, por el momento estamos bien, nos gusta jugar de visitante y nada, estamos por el buen camino. Juan, en lo personal, bueno, venía haciendo un torneo de menor a mayor, lograste anotarte en el tentador en los últimos dos partidos. Sí, por suerte, el último partido tuve la suerte de, bueno, entrar y hacer un gol para definir un poco lo que se venía dando en la serie, pero nada, hay que estar de donde toque, por ahí me entró el banco, por ahí me toca titular, nada, hay que hacer caso y nada, ahí va a salir todo como lo pensamos. Bueno, el domingo me imagino que, como siempre, la gente los va a estar acompañando, es algo que no ha dejado hacer durante todos estos años el público firme junto a ustedes. La verdad que sí, se generó un lindo, una linda seguidilla de partidos que la gente fue yendo, la verdad que se siente un montón el aliento, el otro día éramos varios ahí en un lugar bravo, pero bueno, sabemos que la gente quiere que nos vaya bien y nada, vamos a hacer todo lo posible para dar una alegría al club primero, a nosotros y al pueblo. Bueno, Juan, entonces la idea es hacerse fuerte de local en la definición y después, como el pasado domingo, ir con una apreciable ventaja el otro fin de semana a Lima. Bueno, sí, tenemos que preparar bien el partido ahora en la semana, hoy vamos a entrenar, hasta el viernes, sábado vamos a estar entrenando, planeando lo que va a ser el partido. Sí, nos gusta jugar primero acá, cuidar un poco el resultado y después ir y desenvolvernos, como sabemos, de visitantes. Lo físico, se nota que es una de las armas importantes que tiene el equipo durante todo el campeonato, en ningún momento no hubo ningún equipo que los haya superado en ese aspecto. Sí, tenemos una muy buena preparación que viene ya, como te digo, hace varios años, desde que empezó la federación, el segundo que jugamos, de ahí no paramos de entrenar y creo que se ven los resultados por ahí con los equipos más flojos, pero bueno, hay que demostrarlo cada partido y estamos preparados para eso. ¿Y se adaptaron a distintos sistemas? Porque hubo partidos que jugaron con 5 en el fondo, jugaron con enganche, con 4-2, bueno, es un equipo que se adapta a distintas circunstancias, ¿no? Sí, tenemos, como te digo, un plantel largo, que hay muchos jugadores que pueden cumplir distintas posiciones, yo he jugado desde 5, he jugado más arriba, hay algunos que les toca jugar a pierna invertida y no tienen problema, eso tenemos la suerte de contar con los jugadores aptos para eso y nada, estamos preparadísimos. ¿Ojea la llave? ¿Cómo vienen los otros equipos? Bueno, quedó afuera esportivo, que era por ahí un poco el cuco por lo que había hecho en los últimos años en el regional amateur, bueno, está todavía en el camino atlético-valadero, está 12 de octubre de San Nicolás, que es un equipo que en este momento es muy fuerte. Mirá, sí y no, porque por ahí, sí, para saber con quién jugamos y no porque la verdad que tenemos que ir al frente con el equipo que venga. Ojeamos por ahí contra el que nos puede llegar a tocar, pero bueno, ahora vamos por Lima a hacer un gran partido acá y bueno, el fin de que viene a tratar de conseguir la clasificación a cuarto. La moncomunión que muestran como grupo ya desde hace tres o cuatro años también es otro de los cimientos donde se afirma todo lo que vienen logrando. Sí, la verdad que sí, se formó un grupo hermoso, nos conocemos todos, somos todos del pueblo, hay gente, bueno, Fran de Areco, se suman como si fuera uno más, la verdad que eso también es un punto que tenemos a favor y que nos ayuda varias veces adentro de la cancha por ahí para no sacarnos tanto la cabeza, pero bueno, estamos preparados de todos los puntos. Por ahí hubo casos de jugadores con un montón de recorrido, caso Martín que no le tocó jugar este año, bueno, pero por ahí Lorenzo que no estuvo en todos los partidos, pero empuja mucho desde afuera y apoyan al grupo. Sí, se siente siempre que ellos están, aunque no les toque jugar, aunque no les toque por ahí Lorenzo que estaba echado, este partido que cumplió fue al banco, como médico por ahí Martín puede ir al banco también, nada, se siente que son referentes y hay que estar siempre con ellos porque te guían. Y bueno, y ahora también se envíe el inicio de la liga de San Antonio de Areco, así que va a haber que dosificar fuerzas, bueno, hacer más grande el plantel y que todos puedan secundarlos y jugar por lo menos los primeros partidos en la liga. Sí, tenemos un plantel larguísimo, por eso tenemos varias opciones, los chicos están jugando un torneo de la liga ahora también, tienen la posibilidad ahí de poder demostrar para qué están, para el próximo federación, para el torneo que se pueda llegar a jugar, y puede ser el regional, más reciente, pero bueno, también arranca el torneo de la sub-20, y ahí también hay chicos que están pidiendo pistas y que pueden sumar para la liga de Areco y vamos a tratar de buscar el título, que no pudimos lograr el tricampeonato, pero bueno, ahí vamos a intentar arrancar de vuelta abajo para poder salir campeón. Para cerrar, Juan, decirle a la gente de Lima que va a estar mirando la nota con qué equipo se van a encontrar enfrente. Bueno, se van a encontrar con un equipo duro, un club grande, la verdad que acá va a haber un partido lindo para nosotros, lo esperamos, y bueno, habrá que ir allá a la guerra y a poder buscar la clasificación para nuestro favor. Gracias, Juan. Vamos. Vamos.